Creo que obligar a todas las mujeres a desempeñar la función de los hombres y que los hombres hagan lo que tienen que hacer las mujeres, pues eso no ayuda a ningún sexo. Yo prefiero una situación en la que las mujeres son mujeres y los hombres son hombres. Si quieren cambiar de sexo, pues muy bien, me parece justo, pero no obliguen a las mujeres que son felices siendo mujeres a que intenten ahora ser hombres. En ningún caso una mujer quiere reemplazar el trabajo de un hombre y ni un hombre el trabajo de una mujer, porque para empezar no hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres. Aquí lo que estamos haciendo es defender la igualdad de oportunidades de las mujeres y de los hombres. Le recomendaría al señor Solte que tenga más relación con las asociaciones de mujeres y que entienda mucho mejor cuáles son las reivindicaciones, porque además esto no es una locha.